Antes de comenzar por favor te pido que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿La ven? ¿La ven? ¿Llegan a ver? Hay una mujer en la puerta del edificio. Una mujer al lado del portero eléctrico. ¿Lo ven? Acerquemos. Hay una mujer al lado del portero eléctrico. Son las dos y media de la mañana. Esa imagen nunca apareció. Son las dos y media de la mañana. Son las dos y media de la mañana. Son las dos y media de la mañana. No, no, no. Why did we just go to quantum points and this whole sky? Oh. I can't. What if the person shoots up in my rear view camera? No. I can't. Can't say the 진짜 shiny nail I Do To 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 Amazon In Becky ¡Gracias! 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 Ya. ¿Quieres que se puede hacer un video o algo? ¿Qué el es esto? Let's stop. Where are you, damn raccoons? I don't know. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.